Mx Me disculpen la tercera Pero que todo el fondo no lo has que te partiste Ale ahi tenia eso ala vale vamos a ver ahi esta se escucha todo bien se me ve bien ahora me pongo a revisar lo que estan diciendo porque mira que dificil hacer esta cueva es por feb tengo el pece atras no puedo tener la cabeza de búho entonces no puedo hacer un decido ahi ya hice ya, la altura del enliferin ahora simplemente hace el rectangulo pero que no toque abajo que pongo un espacio vamos a ver vamos a ver ven aca se ve bien si yo creo que si mejor lo del este verde área lo hicimos no, no ha muerto ninguno de eso ahi como que te mande un ejemplo el celular bien puede estar el celular bien puede estar ligeramente rotadito vamos a ver si pillo el directo si por favor si por favor vale el jardin creo que estamos no reviso si falta alguna cosa ahi voy a ver voy a revisar la sangre de maquina y luego reviso el jardin ahi ahi eh le saltea a la época no me saltaba quiero ver si se me escucha bien y tal ouch te escucho super bajo a mi? si voy a revisar por favor agarra el micrófono ahora ahora mejor ahora estamos listos hecho 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 estamos listos te esta hablando la mayor si que raro que se te escuche tan mal ale mandame algo por face que cosa? mmm el este para comprar el overwatch la pagina para comprar el overwatch la pagina para comprar el overwatch oye hey tu tienes esas estrellas si me levantas con modos que todas esas estrellas me pondre tan contento que me transformare vamos necesito unos mil tengo tengo de sobra toma pinche glotón eso es eso es estoy lleno TRANSFORMACIÓN listo venia que? río arenoso río arenoso ah no reino río arenoso eso es de ram suelta mi ahora que es esto? el cuarto de juegos están hablando nata ah no reino arenoso que es esto? la cámara se quedó trabada la cámara se quedó trabada ah seguramente ah yo fui yo fui yo fui yo fui que la bajé ahí está perdón la cámara había minimizado la cámara? si guapa? ahora si hola guapa coja mi vaina coja este planeta la trae recuerdos le famos tenis tanta cosa acá abierta tenía mucha ilusión de volver aquí después de 100 años junto a mis estrellas puede que el destello que haya estado viajando contigo también se convierta en una estrella algún día algunos destellos se convierten en planetas otros en soles y unos pocos se convierten en super estrellas estoy viajando con ellos mientras enfocan un lugar donde renacer pero nunca imaginé que ocurría todo esto vaya parece que mamá confía en ti entonces que te parece esto si consigues 100 monedas púrpuras yo también confiaré en ti esta es una estrella roja y contiene el poder de los destellos rojos te permite volar por el cielo después de girar en el aire mientras oprime esa podrás elegir la dirección con la que quieres volar con con la cruzeta si puedes encontrar 100 monedas púrpuras también te permitiría usar mi poder fuera de aquí ahora eres marivorador durante el salto gira y volarás y adelante ahí te lo mandé por mi chat conchetum mario vale vale tenis que revisar mi chat voy a agarrar esto mientras estoy cabe destacar que estoy mareado hoy 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 la web mariente hoy hoy casi, casi, casi ¿es volar simplemente? si, no es fácil, vale tu puedes, vamos ah, vale, puedo pararme listo, ¿ya te nivelaste mejor? si, necesito una salida roja vale, no me quita el poder el agua bien ahí tenis vale vale, vale vale con esto, con esto este de aquí también ay, que mamá vamos a agarrar esta dale, la idea sería que hiciera ahí el celular como tal ay, dios mío, que... o mira, si querían mandarme el fondo nomás el fondito que tú hiciste y yo me encargo de hacer el diseño como tal completo ¿te parece? el diseño, ¿no? sí, pues mandarme el fondo sin más, mandame el fondito que hiciste y yo me encargo de hacer el diseño completo con el tema del... ¿qué es eso? ¿qué es eso? no 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 es que al principio quería que fuese de color rojo pero sentí que no quedaba demasiado bien ¿y por qué hace una intensidad? porque... porque... por eso se utiliza más para lo que se está con el ampollín mmmm... me parece que haría algo referente al robot ¿por eso preguntaba? por eso solamente tiene que hacer todo lo referente al robot se pueden hacer más de otras cosas si, si lo haces y lo haces el bicho hace y lo haces si me quedan 6 no hay una... hay una... veo... si bueno, ahí tienes no, pero el fondo nomás no, no el cuadrito ni nada solo el fondo mmmm... mmmm... solamente el color del fondo? no, solamente el fondo que tu le hiciste no la... no el rectángulo que te dije yo para la línea de la... de... cuando está en la página y demás no simplemente el fondo que el hombre no me manda me falta una pero el bicho ese no tendrá la moneda, ¿no? pero ahora sí copiar no... no, bien sé mmmm... no veo posible ayy... si ¿qué? yo me siento cansada, por favor no, 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 eso no. o sea, no, no... de... 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 de cansado, asaltamiento, de sueño no... por seguridad ayy, lo veo Está aquí flotando La maldita Si Yes Bien Ahora es donde está el golotón Ah, justo ahí Vamos a guardar ¿Ves esa estrella roja? Puedes usarla cuando quieras Eso es lo que dijo mamá Oh, quiero esto ¿Viste lo que estaba hablando el nipo o no? Aquí está el golotón Vamos a ir acá arriba Primero ¿Puede ir a la galaxia? Vale Oye, ¿tú tienes trozos de estrella? Si me viene tan común, si hay trozos de estrella me pondré tan contenta que me transformaré Oh no, esto ya lo vi antes Vamos, lanzame unos cuantos trozos de estrella Necesito 1200 Toma pinche glotón Toma pinche glotón Es eso es, estoy lleno No, no, no ¡Pede ir a la galaxia! Oye, ¿quiero ver la página? No, si no, quiero ver la página Telefono, ayuda Paseo letal No suena amistoso Es la habitación secreta Puta que no me carga el face O que armocho el lugar Galaxias y círculos misteriosos Galaxias de la gruta del calabozo Galaxias del paseo infernal Galaxias de las flotas de cañones Eso podemos traerlo como extra ¿Esto es de acá? Sí ¿Por qué este lugar se desbloquea al final del juego o nada? ¿Sí? ¿Tú consideras eso? Si pudiera ver los comentarios Díganme si quieren que hagamos esto después del final ¿O cómo? Porque yo no podía ver los comentarios Créanme que intento Pero no, no puedo No me carga esta wea Quiero ver los comentarios Pero no puedo Voy a revisar los comentarios Pero en Youtube Que creo que yo como una wea ¿Qué pasa? Vale ¿Pues conmigo no me cargo? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están por cerca? Soul. Yo solo he visto Soul. Yo sé que está Soul. Vale, entonces ¿qué hago? O sea, hay una zona que no hemos ido por nada. Empecemos porque tengo un clotón ahí. Tengo como dos clotones. Voy a hacer los clotones y luego voy a la zona esa. Paseo Letal. Yes. Vamos a ver, deprisa. Travesía fantasmagólica. Esto va a ser una carrera. Solo hablo con los bus, así que piérdete. Nata, ¿pudiste mandarle a la página? Nata. ¡Eso es! Así se flota, vale. Nata. ¿Qué? ¿Pudiste mandarle a esta la maya? Sí, le mandé a la página. ¿Y ahora puedes leer los comentarios? ¿Cómo? ¿Pudiste leer los comentarios? No, no puedo leer los comentarios, no me carga. Pero, a ver, pásame tu celular. Weón, te estoy diciendo, no me carga el directo. No puedo buscarlo aquí porque no aparece. En la página. ¡Por eso! Vale, a ver esto. Literal, tengo que quitarme los auriculares para el quitar del nada. De transformación. Aguanta. Mis gritos son geniales. Así que tú también la quieres, tendrás que competir. Claro, no sé qué buscar, pero bueno. Aquí vamos. Aquí vamos. 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 Baja, baja, baja. Eso es. Mira. Mira esta. Vaya. 48 con 85. Aquí está lo prometido. Esta estrella. Vaya. 48 con 85. Aquí está lo prometido. Esta estrella. Ahora es cuando el buque era traumatizado porque yo no era un bubo, era un humano ¿Vale? Guardamos Ya quedé arriba Creo que aquí arriba había un... este Era ese del río arenoso, yes ¿Ninguén? Champiñón a la carta Mario Tengo dos opciones, usar el fantasma o usar la ovejita Ok, ahora va con el colorón morí bueno lo siento pero ya me tengo que ir fue bueno estar con ustedes cuídense es joven salzadores por pasar igual voy a usar el buh porque puedo volar todo el tiempo que quiera hay mucha luz es que la hay mucha luz gracias a la luna tengo que hacer la portada como tal habla de 16 y que tengo que hacer 1280 o 720 hermoso hermoso dejo colocar así sin más foco no sé cómo cambiar el tamaño alguien le está ah no espérate aquí está que me voy a modificar el tamaño de la luz asumo que ahora deberé lo que sí necesito es que me diga es cuál es el tamaño que tiene vale bien nada más difícil nada más lo que tú me dejaste la última vez oye estos verdes creo que están hechos mira aqui tambien hay un estereo por favor cuantos son a mil cuantos? mmmm 1189 831 Ale puedo pedirte un favor? cuantas estrellas hay en todo el juego? por que hay 3 para allá? a ver son los 3 seran estas? pero aparentemente a rodar y 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 creo que son 121 y 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 ¡Vamos! 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 Paso. 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 ¿Qué nos queda ahora? No sé qué nos queda, no sé para dónde tirar ¿Nata arriba del todo? ¿Pero eso ya está listo o cuál es? La zona de arriba de la zona de máquina ¿Queréis que haga los jardines entonces? Ah, eso, sí, dale Os veis por el jefe final si queréis ¿Qué nos queda? A ver a esto ¿Qué dice? Fíjate bien dónde pisas Gracias Yes Pasando Vale, con cuidado Vale Vamos 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 6, 6, 7, 8 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 19 20 20 21 21 22 22 22 23 22 22 22 22 23 24 25 22 22 22 23 23 23 24 24 25 22 22 25 22 24 24 25 24 25 25 25 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame con mi estrella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!